¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva Alberto! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aborrar! ¡SCR! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva el chino! ¡SSR, atrás! ¡Vamos! ¡SSR, atrás! ¡SSR, atrás! ¡Vamos! 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 ¡SSR! ¡SSR, atrás! ¡SSR, atrás! ¡Última salida! ¡SSR, atrás! ¡SSR! Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó.